y me llena de alegría tener con nosotros a una de las mujeres más guapas y talentosas de todo México, Leti López. Bebé, qué gusto verte tanto tiempo. ¿Cómo estás, mi amor? Yo extrañaba verte, abrazarte, apapacharte, pero bueno, con esta situación de la pandemia ya no nos habíamos visto. Ya sé. Qué bueno estar juntitos otra vez acá. Pero disfrutando de tu música y de todo esto que estás celebrando nuestra tierra, nuestra patria, en este mes de la herencia hispana. Así es, yo creo que, híjole, cada día del año es hermoso y es bueno para celebrar a nuestro México, qué mejor que en esta ocasión, en este mes. Y Viva México es una versión que traigo con mucho cariño y con mucho respeto y hasta en todas las plataformas digitales. Perfecto, pues vamos a disfrutarla porque ya queremos escucharte cantar esto que es Viva México. Disfrútela usted y así nos despedimos en vivo con el talento y la presencia de Leti López. Con todo mi corazón. Venga, venga, venga. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mansilla le parto el corazón. Viva México, viva América, viva suelo bendito de Dios. Viva México, viva Viva México, viva México, viva México, viva Soy pura mexicana y nunca me he dejado, si quieren informarse la historia les dirá. México es valiente, que nunca se ha dejado, viva la democracia y también la libertad. Viva México, viva América, viva suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, viva mi sangre por ti daré yo. ¡Ay, mi México lindo! ¡Sí, señor! ¡Ay!